Hoy es un día de aquellos donde se pone en evidencia que el Estado de Derecho funciona. Y funciona porque gracias a esta proposición de ley que presenta el Grupo del Partido Popular, es la garantía de que nadie volverá a incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, sea de donde sea, y especialmente es un mensaje muy claro a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España, de que la broma se ha terminado. Es la evidencia más clara que podíamos tener en nuestro sistema y en nuestro país, de que nadie va a proclamar la independencia de Cataluña. Y nadie la va a proclamar porque se dota de recursos al Tribunal Constitucional para que sus resoluciones, para que sus sentencias se ejecuten por parte, tanto de funcionarios como de autoridades. Hemos visto cómo a lo largo de los últimos años, en algunos sitios y por parte de algunos organismos, se han producido situaciones de desacato a las sentencias o incumplimiento o ilusión de cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional. Y esto, pues evidentemente, se tiene que acabar. Cuando el orden jurisdiccional no es suficiente o las normas no son suficientes para garantizar el cumplimiento de las leyes, en este caso de las sentencias del Tribunal Constitucional. Y, por lo tanto, no se garantiza la plena defensa de los derechos del conjunto de los ciudadanos, sea quien sea, pues lo que hay que hacer es adaptar las normas.